Amén. Quien tiene el poder de definir, puede elevarte a los altares o quemarte por bruja. Decía Kosejek, un alemán muy enamorado de los diccionarios, que quien define un concepto, define también el contraconcepto. Vamos, que si defines qué es un demócrata, estás también definiendo qué es una dictadura. Y si defines virtud, cuidado, que también estás definiendo qué es el vicio. Quien tiene la llave del arcón de los diccionarios en España es la Real Academia Española, una institución que limpia, fija y da esplendor, por lo general, a la monarquía, que para eso es regia. Los bohemios, Bajinclán, por ejemplo, iban a orinar a sus muros a modo de venganza. Y los demócratas han empezado a preguntarse si de verdad limpia, ya que lo de fijar y lo de dar esplendor a día de hoy es bastante dudoso. Dice el artículo primero de sus estatutos que el principal objetivo de la RAE debiera ser velar y regular los cambios que experimente la lengua española en su constante adaptación a las necesidades de nosotros, sus hablantes. Fue creada la RAE en 1713 por iniciativa de un ilustrado, Juan Manuel Fernández Pacheco, octavo marqués de Villena y duque de Escalona. Lo hizo a imitación de la Academia Francesa. Don Antonio Maura, ni más ni menos, llegó a presidente de la RAE en 1913, eso sí, sin haber escrito ni un libro. Que es como, no sé, ser delantero sin saber lo que es una pelota. Dicen que le concedieron tan alto honor no porque fuera presidente del gobierno, sino porque poseía una magnífica oratoria. Maestro, preséntese usted a un sillón de la Academia. No lo digas en burla, idiota. Me sobran méritos. Yo soy el verdadero inmortal y no estos cabrones del cotarro académico. Ay, 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 llamar cabrones a los académicos, Vallenclán. Menos mal que la ley Mordaza, pues eso, está condenada y le quedan unos maitines. Porque si no estos son capaces de mandar a encarcelar al sepulcro de Vallenclán. La RAE es endogámica, es vieja, blanca, machista, española, de Don Pelayo y del Capitán a la Triste. Y eso sí, lenta como gerundios perezosos. De vez en cuando se hacen los modernos y aceptan términos como mirad que guay soy, bocata, guasapear, caranchoa. Pero cuidado, que son como la iglesia católica, apostólica y romana, que siempre van unos cuantos siglos por detrás de la sociedad. Y por cierto, que no fue ningún académico, fue Forges el que inventó eso de bocata. El miércoles pasado la RAE se peleó, pues como en el club de la lucha, contra sí misma. ¿Debían o no aceptar consejo de ministras? Como guardianes de la razón de las palabras, tenían en que medían a expresión un marrón de cojones. Porque en castellano, el masculino define no solamente lo que es bueno frente a lo malo que es un coñazo, sino que también los dos géneros. Pero las feministas y algún que otro hombre, como un humilde servidor, sabe que es verdad que eso siempre ha sido así y que está incluso en el Quijote. Pero eso no lo hace algo positivo. Decía Antonio Gala que definir lo femenino con el masculino no es una sinéctoke, sino que es una cabronada. Así que después de negarlo dijeron, vale, vale, consejo de ministras, porque igual que cuando empezamos una conferencia decimos, señoras y señores, pues podemos también aceptarlo. ¡Qué ingeniosos! ¡Pardiez! La RAE como la iglesia tiene altos muros. Muros tanto más altos como longevos son sus asillonados. Toda una vida diciendo algo de una manera, y es verdad, que cambiar un significado o cambiar la expresión, pues no es nada sencillo revertirlo. Pero cuidado, ¿eh? Nadie le está echando mucha gracia para solventarlo. Señores académicos, autoridades las que estén, ¿cómo admitir, como quiere el señor Clemente de Diego, que la usucapión sea el modo de adquirir derechos por el mero ejercicio de los mismos? Salta a la vista la escasa consistencia del argumento, señores académicos. Permítaseme que vuelva aquí la ya vieja invocación a la lógica. Nada sin ella es posible en el mundo de las ideas. Aquí seguramente habrá susurros de aprobación. Eso es lo que pasa, que llevamos siglos con susurros de aprobación. El masculino genérico para la academia es algo así como la Santísima Trinidad. Y nosotros, que somos más bien como arrianos de este Belén, ¿vamos a terminar ardiendo en la pira de los que dicen todavía vuesa merced? Como somos un país tarzolero, esto en el fondo es un debate machilulo. La academia tan rígida, no sé, con portavozas, con miembras, resulta que luego hace la vista gorda con palabras como almóndigas, tuit o murciégalo. ¿Y cuál es la diferencia? Estas tampoco están recogidas en el diccionario. ¿Tendrá algo que ver que el machismo que rige la actual Real Academia, no sé, tiene algo que ver con esto? No, lo planteo porque de la plantilla actual, pensemos que está conformada por 46 personas, y de ellas 38 son hombres, 8 mujeres. Es decir, hombres más del 80%. En la sociedad somos 50-50. Entre sus más ilustres miembros encontramos a Luis María Anzón, director durante una década del ABC, fundador de ese prodigio de periodismo que se llama La Razón. Pero antes yo tengo el enorme placer de presentar al jurado encargado de la designación de Miss España en 1997. Está presidido por don Luis María Anzón, director del periódico ABC. Una de las citas más célebres y recientes de este firme defensor de la mujer, en traje de baño, claro, es esta. Existe un talibanismo feminista que no es de recibo. Algunas asociaciones no buscan otra cosa que la subvención, el patrocinio y el dinero fácil para financiar a sus dirigentes. Lo dicho, que mucha lagaña y muchas narices en plural, porque este hombre con tenerse en una nariz como que no le vale. Anzón, le cantaron en el 8M, estoy hasta las tetas de hacerte las coquetas. O eran croquetas. En fin, ocupando el sillón R mayúscula, nos encontramos a Javier Marías, otro hombre que se guarda la sensibilidad hacia las mujeres, no sé, para colocarlos en la primorosa selección de adjetivos sensuales de su lírica prosa. Para él, la violencia del hombre hacia la mujer no es sino un cúmulo de historias particulares, no sumes. Él, como buen señoro, nunca mezclaría estos casos aislados con una expresión que aunase, nunca aceptaría que se hablase de que es una expresión de género. Por cierto, ¿aceptará algún día a la academia la palabra señoro? Reducir la violencia de género a casos aislados, como hace el PP con la corrupción, pues ocultaría el grave problema que hay detrás, que le cuesta la vida a muchas mujeres al año. Flaco favor para estas mujeres que son las que sufren la violencia. Venga, Javier Marías, pues nos ha jodido mayo con que llueve. En la H mayúscula de heteropatriarcado tenemos a don Félix de Azúa, un regresado al pasado que mandó a Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona, a limpiar pescado por no tener estudios a la altura de sus elevadísimas reclamaciones intelectuales. ¿Cómo está el servicio? Le faltó decir. Es que esto es fuertísimo. Menos mal que la alcaldesa de Barcelona es mucho alcaldesa de Barcelona y le contestó que no sé que para las próximas definiciones de machismo y clasismo, pues que se incluya el nombre de Azúa como ejemplo. Súbete para arriba, Azúa, bájate para abajo, métete para adentro, salte para afuera. Por último tenemos al gran fichaje de Ciudadanos, Varga Llosa. Varga Llosa es conocido por escribir novelas espectaculares, claro, pero también por ser la actual pareja de Isabel Pressler. Ah, y también por sufrir sudores fríos cuando cerca de él se coloca a los puños de la camisa Albert Rivera. Bueno, como iba diciendo, este insigne escritor hispano-peruano ha retratado como nadie el espíritu de la Real Academia Española. Ha dicho, el feminismo es actualmente el más resuelto enemigo de la literatura. Claro, es verdad, tenemos un problema que la historia no ha resuelto, pero los problemas se resuelven, no se condena a quien los denuncia. Haz de cuenta, Varga Llosa, que lo del género, nuestro idioma, el castellano, lo tiene mal resuelto, no lo neguéis. Y tampoco te olvides de que a fuerza de decir las cosas, hombre, terminan sonando diferente. Hay los primeros visigodos que vieron un stop camino de Albacete, se escandalizarían. Viendo lo que dicen algunos de esos académicos, podemos entender mejor la opinión de la RAE en temas como este. Resulta que una empresa no paga a sus trabajadoras porque el convenio especifica trabajadores. Claro. Y la RAE dice que la culpa, que la culpa de que un empresario quiera pasarse de listo, resulta que es del movimiento feminista. Vamos, que según ellos, la insistencia en afirmar que el masculino genérico invisibiliza a la mujer, trae consigo estas lamentables confusiones. Claro, cuando dicen niñas al recreo, las niñas, pues tenéis que salir también, no os hagáis las listas que vais a cargaros la escuela pública. Y al final terminaremos jodiendo la democracia de tanto decir diputadas y diputados. Claro. Ahora entendemos por qué la RAE quiere añadir el término embrismo al diccionario para evitar esos idiotas que dicen que lo contrario del machismo es el feminismo. Idiotas. Enfrismo, ¿qué será? Una palabra que habitualmente, claro, usarán los machistas contra las mujeres que rechazan su misoginia. No, no me gustan esas esposas intelectualoides. Me gustan como tú, bonitas e inútiles. Ay, y hay más palabras que hay que desterrar. Porque palabras como fregona tienen que dejar de significar mujer, tosca e inculta. Gitana debe dejar de ser sinónimo de ladrona. Y jueza debe dejar de definirse como la mujer del juez. El sexo fuerte va a seguir siendo el conjunto de varones mientras que el débil es el conjunto de mujeres. Que un hombre público sea alguien con presencia en lo social mientras que la mujer pública es una prostituta. y lo mismo con un zorro que es un hombre muy listo y una zorra es una prostituta. O que un hombre vivo es un hombre muy listo y una viva es una prostituta. Vamos, para morirse. La lengua española tiene que cambiar y mucho. Debe modernizarse. Es verdad, tenemos que intentar que no pierda elegancia, que no pierda concreción, que no pierda belleza. No debiéramos hablar como si escribiéramos un tratado de una manera que pierda todo tipo de gracia. Pero tampoco debemos darle patadas a la gente cada vez que abrimos la boca. En pleno siglo XXI se han abierto nuevos consensos que la RAE no sabe recoger o no quiere recoger. Hay escritos, manifestaciones, declaraciones históricas que incluyen ya estos cambios. Es por tanto urgente seguir avanzando en la igualdad. No se trata de hacer imposiciones, no se trata de negar los siglos que tenemos detrás expresándonos en castellano que es un lenguaje machista. Pero estamos en el siglo XXI. Se trata de acabar, claro, con la violencia de género en todas sus formas. Igual que con las violencias de clase y las violencias de raza, no nos olvidemos que ahí seguimos diciendo merienda de negros o ese es un destripaterrones porque insultamos desde las metáforas que son inconscientes. ¿Sabéis cómo se consigue? Pues evitando que, de entrada, señoros machistas, sin imaginación y algo cobardes sigan dirigiendo una de las instituciones más importantes de nuestra cultura como es la RAE. Y seguro que mi amigo Pérez Reverte se divertirá un poquito más en esa vetusta institución si declaramos la RAE Nuevo Territorio Comanche. Señoros es una palabra que no está en la RAE porque creo que se la inventó una amiga mía. Yo se la oí y me la he quedado. ¿Y qué es un señoros? Los señoros son gente que está cómoda, que está bien, que está a gusto en el sistema heteropatriarcal. Que ponen en duda todas las manifestaciones de la violencia machista con un argumento estupendo que ellos no la notan. El presidente del gobierno va a mantener una conversación contigo que era lo que quería. Pedro, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, señor Andal, muy bien. Aquí todo en orden en la estación. ¿Qué tal usted? Ahí te veo muy elegante con las banderas, está estupendo. Estamos muy orgullosos de que estés ahí. Lo que podemos, en el espacio... Oye, Pedro, ¿por dónde estáis ahora? ¿En qué zona? ¿O estáis sobrepoblando alguna zona? ¿Qué zona? Pues no lo tengo ahora controlado. Un momento. Y muchos saludos a tus compañeros. Que sea un éxito la misión. Y te esperamos aquí a la vuelta y como hemos quedado nos reunimos para que nos cuentes todo lo que has hecho por allá arriba. Eso no puede tardar hasta un mes o un mes y medio. Gracias. 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 Gracias por ver el video.